El reloj marca las sedes Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre El amor cuando es amor Sería tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Música